Ya es nuevo, la verdad que la vela no se grabó, no, no porque como los familiares dijeron que no y nosotros íbamos de acompañar, no íbamos poder hacer contenido, y como vimos un lugar bonito y como somos youtubers, era un día también perdido mayormente, si o no tío, a qué hora se fue a dormir usted, yo como a las 3 y media, vaya yo me fui a dormir como a las 2 de la mañana, un poquito faltaba para las 2 de la mañana cuando me fui a dormir, Y como el piloto no se puede desvelar, no está el checha, santo dios, este gran frillo y el checha ya está con los patojos y a él no le llevé poncho, salí agarré los ponchos, salí para afuera, 2 ahí durmé, no estaba fresa, Va que nosotros nos pusimos, mire que ahí haciendo chiste, pero nosotros éramos, si mucho como 10 personas que nos quedamos ahí, unos había un grupito calladito, el tío, el checha, yo y, ah no, estaba Carlos también va, un primo de checha, el hijo de don Maco creo que, Él y de ahí otro muchacho que, como que estaban queriendo oyer el chisme, oyer el chisme, porque ahora solo lo abusaba con tábano, no sé, Ayer no, fue antier, el sábado creo yo, llegó un Maco, a darme las gracias que yo llevaba a su familia, con ella me había dos hijas y el patojo y la nuera y los nietos, Ah si llevaba a usted, ella andaba a totaleco, pero moja de las gracias, vaya pues, él llegando venía, dijo de allá, ah, Sí, entonces este, nosotros nos quedamos ahí Freddy, sí pues, primero que nada, él madruga más luego que nosotros, porque él tiene que trabajar, tiene otro trabajo, Y entonces libre manejar y todo eso, él se fue a dormir más luego, nosotros si nos quedamos, pero si estuvimos ahí nosotros, Acompañando ahí en... Antes de las 5, antes de las 5, como de las 2 de la tarde llegamos ahí, bueno y desde ahí estuvimos ahí, ya cuando entró la noche nos fuimos donde estaba toda la vela y ahí nos quedamos, Sí, se empezaron ahí las personas y nosotros nos quedamos ahí, nosotros nos quedamos ahí, tomando cafecito, nosotros nos quedamos ahí nunca, molestando, Sí, a mí ni me gusta molestarnos, es mentirosa, y a la hora que fuimos a grabar y la tía también andaba en el parque, ellos comprando flores andaban, Ah, sí, andaban comprando flores, y hasta eso estaban criticando, bien, yo creo que hubo una parte donde los grabamos cuando llegaron fue con nosotros, con la cancha y nosotros andábamos viendo los jocotes, Esa parte nos fuimos, y ahí andaban ustedes también comprando por esto, nos fuimos a conocer, Vamos me dijo, yo voy a irle a comprar flores a mi abuelo, vamos fue y le dije yo a la cancha voy a ir a comprar flores, también los patojos de macos también se fueron a comprar flores, La mayoría que iban o la mayoría estaban ahí comprando, En el mercado, porque estaba todo cargando el teléfono, cargando el grupo, ¿por qué no grabar? Sí, la cancha voy a comprar un chico en Manufa, sí, Ajá, 150 pero bastante, sí, Y viene ahí y llevó sus floreros, fue a comprar floreros, ahí le dijeron, ahí venden ahí cerquita, mira ahí está, así como hay aquí en la nueva la Guadalupana, Es que, ajá, miren pues, por eso es que, a veces todos lo graban ustedes, pero si no grabamos lo que hacemos, nos critican, Que si no grabamos que a comprar flores iban, ajá, sino que nos dedicamos a otra cosa pues, Y se nos estaban criticando por eso, pero fuimos por un motivo, de ir a grabar, y también a conocer, y probar cosas diferentes, y a la vez, este, mi tía fue a comprar flores, porque con ella nos fuimos en el mismo, Sí, porque no nos conocían, entonces, pero como no se grabó eso, todos están pensando que solo fuimos a pasear, Y hay personas que sí, este, bueno, así como hay personas malas, malos comentarios, también hay comentarios buenos, porque hay unos que decía, gracias Freddy, algo así, creo que había un comentario, Sí, por enseñarnos, este, a, ajá, pero, decía que como que era de ahí la persona, que era su lugar, y decía ese lugar, como se llamaba la, el, donde llegamos, a ver si se acuerda usted, ¿Cuál, la municipalidad o el parque? Y ahí donde estaba el parque, ¿cómo se llamaba? Este, quiero confundir, pero es San Juan, Zacatepec, también me lo criticaron con eso, porque como yo voy aquí a San Juan, Xuxitepec, es casi lo mismo, Xuxi, Saca, casi lo mismo, Pero es San Juan, Bautista. Ay, pero es San Juan, de Xuxi, de Xuxitepec, de Xuxi, de Xuxitepec, Allá es otro San Juan. Es, este, Cataluña, Eso decía que, gracias por mostrarnos el lugar. Me he hecho caldo, pero con pescado frito. y yo ya le eche caldo a todos los que iban a comer caldo ah para eso de un poquito pero no mucho y entonces este si conocimos varios ahí varias cositas ahí el lugar de paso también si es cierto y hay personas que les gusta porque dijo que gracias que les fuimos a mostrar pero si vamos a ir un día de verdad dijo fray ir a pasear a conocer más y a ver para que haya maripa y hacerte las quebraditas entonces ahí como les digo pero eso que nosotros grabamos todo lo que más me gustó a mi es que ahí puede grabar uno y no pausar el video porque cuando hay música como ahí es miren al natural entonces ustedes así está ustedes comprenden nosotros somos youtubers y si miramos algo bonito pues lo queremos grabar si para mostrárselo y o sea no importa yo sé que estaba la familia ahí estaba del dudo también pero también nos acompañamos simplemente que no grabamos eso porque los familiares dijeron no no grabar al menos yo respeto me dicen no pues va está bien no hay ningún problema yo sigo ahí ajá o al menos como hay unas personas le dicen no y siguen insistiendo aunque digan que no voy a hacer pero no se ve mal también ajá ya no porque mala onda ah si se iba a hacer la transmisión este porque hasta la foto teníamos ya para hacer la transmisión y todo después dije yo no ya dijeron que no entonces vamos a respetar entonces yo no sé por qué pero casi siempre he tenido la razón que siempre hay que preguntar por qué ajá porque si pasa algo hay una hay una toma de decisiones ajá por la cual se hizo ajá entonces no estamos enojados ustedes solo estamos aclarándose si felices y cansados si y contentos la verdad que si porque yo cuando me bajé del vehículo ya no me quería ni enderezar yo sabía si de las 4 de la tarde venir volando sentadero hasta las 10 de la noche ajá y nosotros con el Checha cada ratito nos parábamos cuando veníamos en el tráfico cada ratito nos parábamos a estirar los tendones ajá yo venía hasta el rincón y yo ya no quería estirar así mi canela si ahora en esos microbuses no hay espacio para estirar uno bien en tierra yo tenía que venir uno ahí mas Josecito se me durmió ayer no aguantaba esto va que si si por eso yo también cuando se durmió y cayó aquí su cabeza ese día si yo si pero ahí nosotros pues acompañamos y a la vez conocimos si y vamos a volver a ir a ver nuevas cosas tomar ratolito en no logramos tomar atol en taza de barro dice ajá bien pero yo es que le digo a la tía si usted va a paturul como le van a dar el desechable ajá la diferencia que con su este taza de de barrito bien bonita se le toma uno la foto o sea esa es la diferencia con la botella nada más la tía lo quería probar dice cual es la tía que le dijo ay no lo mandó a traer pues ella quería probarlo ajá ahí lo vamos a traer ahorita al rato ajá pues si usted está ahí tranquilo no nos embola no no hombre si eso es bebida no más natural si es como que se echara un jugo de limón fermentado entonces no van a pasar a la mesa todavía vamos por el sol porque ya se está empezando ya a hacer por acá y ustedes se van viendo más si negritos me llevo el suyo virtual le llevo negritos vaya tía gracias y luego la gente critica porque dice que falta de respeto y se freya mi la otra vez por andar molestando le dije que como fue así como nos molestamos siempre ajá y la gente alegando está pero bueno bueno pues entonces vean ustedes continuamos acá en la casa de la tía Tomás que está haciendo tía cuéntenos un poquito yo yo le tenía prometido a los patojos o sea ustedes va ajá que cuando iban a hacer mi cocina y cuando me iba a pasar por acá iba a matarnos ajá un pollo y una polla va si pero cuando me pase desgraciadamente no pude hacer nada ajá entonces hoy que están haciendo mi cocina pues agarre mi pollo y mi polla y los mate y miren están bien gorditas las molletas si bien gorditas que piernotas también aquí los arquitectos y y y como eran así pachitos pues van así van a hacer las tías solo buenas cosas jajaja los patojos jajaja 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 cuando fuimos a empezar a acarrear las cosas este ya tenía usted agarrada la gallina o sea el pollo pues ya los tenía agarrado el pollo y la polla ya estaban agarradas y ese día pues nos quedamos nosotros todavía carriando lo que pudimos porque no carriamos todo sí es mentir vas y decir que sí entonces solo lo que pudimos nos agarró la tarde y pues nos fuimos ajajaja jajaja 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 porque se calienta el equipo entonces vean ustedes ese solazo, nomás el espacio donde está la champita podrían decirme y entonces le digo yo Alonso como yo le prometí a los patojos hacerle su almuerzo de pollo criollo se los estoy haciendo bendito sea Dios ahorita le digo yo Diosito me ha bendecido con mis animales porque bien ya voy vendiendo como unas 6 gallinas para terminar de pasar minutos acá vendí 3, 4 pero si no estaban buenas para poner 4 gallinas le vendí a las ascenas gracias a Dios ella me las come como a ella le gusta comer a ella le vendí 4 pasaron buscando vendí más, vendí pollos si para terminar para comprar bombillas apagadores, todo eso, quiere pisto quiere pisto gracias a Dios le digo yo Alonso y a los patojos Diosito me ha bendecido con mis animales y los animales le digo yo como dice su abuela le digo es para una cosa así si uno tiene pues venderlos va para cubrir las necesidades de uno y uno lo siente porque tanto cuidarlos ya para que crezcan y las personas los roben y otros con una pena y otros con una pepena y otros con una pepena y entonces ahí está miren ustedes para limpiar bien el el pollito esos son crecidos desde acá si si desde la casa son críoles ustedes me puse a ponerles les pegaba sol aquí les ponía una lámina les pegaba sol y le ponía otra lámina la nena también le puso costales porque dice que les pegaba el sol donde da vuelta el sol si fue estaban locos pero le digo yo si no es así también ellos no se vayan aquí si fue si entonces es cierto ahora aquí están y pues la tía va a hacer el almuerzo lo prometido es deuda la tía está cumpliendo ustedes pero pues me cuesta yo sola pero ahí voy si ajá y ahorita pues ella avanzando aquí en lo que estaban nosotros allá también ah si avance un poco es cierto entonces ahí les vamos a estar mostrando cuando salga como va a salir nuestro caldito caldito criollo va a ti si hombre si todo es rico pero menos como el caldo ah si eso es único ah si olvides ajá bueno entonces les mostramos al rato